Hola Piscis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar. Piscis, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y bueno, vamos a empezar con el Keeper. A ver qué te dicen. Vamos allá, Piscis. Dinero inesperado. Toma ya, gran fortuna. Y el protagonista. Vamos allá, si no te dices, esto pinta muy bien. Esto pinta muy bien. Vamos allá, empezamos por la carta de dinero inesperado, que no tiene por qué ser sí o sí. Una situación de dinero, que ojalá, pero que muchas veces viene a ser esa situación, esa cosa, esa ayuda por la que no vas a pagar nada a cambio. Sencillamente, pues es algo que se te devuelve muchas veces y es tuyo. Como si es una llamada, como si es algún tipo de papeleo o lo que sea, pero que claramente aquí tenemos la energía de una ayuda. Puede que seas tú el que está ayudando a una persona o viceversa. La carta de gran fortuna. Yo te voy a decir que esta carta, lo primero que te dice, no es una cosa que podría no... No vamos a asegurar de que esta situación va a mejorar el resto de tus días o te va a durar el resto de tus días, pero que claramente es una mejoría notable en la actualidad y que podría, pues no sé, llegar a ser con algún asunto laboral, con algún asunto judicial, con algo económico, no lo sé. Esto pinta bastante bien. Claramente esto te aporta cierta felicidad y cierta armonía. Espero que os esté aplicando a todos. Y protagonista. Si eres un hombre, esta es tu energía. Seas hombre o mujer, aquí da igual. Esto es la energía de alguien muy arraigado a ti, con el que estás hablando en estos días, a lo mejor es la persona que te está aportando esta ayuda. Con una energía de militar podría haber alguna situación judicial de autoridad de por medio, como si es por lo que es la pensión de tus hijos, como si es por lo que sea, pero que te está diciendo que va a haber un rato, una de dos. O tú eres el que tiene que tomar una decisión y tienes que dejar las emociones aparta. O es una persona que no deja ver lo que siente. Y eso es un punto que tienes tú ahí, que estás hablando con una persona que a lo mejor sientes que hay algo bueno o no muy bueno, pero que no te lo va a decir. Esta persona no está acostumbrada a ello. También nos habla de gente que se dedica a algo y que lleva un uniforme, como si es camarero o fontanero o lo que sea. Aplícala tu situación, signo de Piscis. Vamos allá. Vamos ahora con este tarot. Recordando que esto es general. En el caso de que no te veas en esta lectura, pues que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Vamos allá, Piscis. Que está a puntito de pasar. Vamos allá. Toma ya. ¿Ves? Si es que se te viene esto. Nueve de oros. Caballero de bastos. Siete de espadas. Y nueve de bastos. Ay, disculpa. Diez. Mucho peor. De bastos. Hablamos de la energía de nueve de oros. Y esto es una energía de riqueza. Esto es una energía de una persona. A ver, que todo es relativo. O tu riqueza puede que le parezca a otra persona. Pues no lo es tanto. No sé. Aplícalo a tu situación. Pero que claramente es una energía de libertad. A la hora de gastar. A la hora de sentir. Es una energía muy buena. Pero que no es un regalo. Como te he dicho antes. Esto es algo que te pertenece. Esto es algo que es tuyo. ¿Vale? Una energía. Una energía. Pues vamos a decir. Signo de pistis. No sé. Porque te has dedicado mucho a algo. Y ahora estás recibiendo lo que te pertenece. Porque habías llegado a reclamar algo que es tuyo. Y ahora. Pues se te da. Que os aplique a todos. La energía del caballero de bastos. Es una energía de llevar la acción a cabo. Son comunicaciones. Que claramente una persona. Que claramente quiere aportar cierto cambio a tu vida. Yo te digo lo que veo. Con una energía del siete de espadas. Esta persona está omitiendo cosas. Está omitiendo cosas. O sencillamente una persona que te quiera ayudar. Pero que su conjunto de energía es muy explosivo. Por lo tanto puede ser la típica persona. Que al principio está diciendo. Sí vamos a hacerlo. Y ta 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 ta. Y empieza a abrir mil oportunidades. Mil realidades. Y se queda con eso. Que le pesa un montón después. ¿Vale? Mucho cuidado. Puede que sea una persona que está regresando de tu pasado. No sé. Como si es un ex jefe. Tampoco hace falta que sea un ex en plan así amoroso. La energía del caballero de bastos. Suele ser esas comunicaciones. Esa comunicación positiva. Bastante bonita. Algo alegre. Que tiene que ver quizá con un asunto laboral. Pero es que tu energía. Tú ya me empiezas con una energía muy lenta. Muy lenta. Y lo que estás recibiendo es una energía muy rápida. Es como. Es como. Vas a verlo pasar así muy rápido. Ya delante de ti. Y tú ibas a quedar como en plan. Pero que ha estado haciendo la gente aquí alrededor. Y más con la carta del siete de espadas. Esta persona tiene una astucia. Y tiene una agilidad así mental bastante buena. Que quizá está buscando regresar hacia contigo a un punto. Un punto que teníais. ¿Vale? O sencillamente quiere ahora mismo cumplir con algo que te dijo hace mucho tiempo. Por A o por B. No lo sé. Con la carta de nueve de bastos. Es una energía de luchar por lo que una persona quiere. Es una energía de luchar. No sé. A ver. Esto es como venir a decirte. Pistis. Ya verás. Como al final sí que voy a hacer esto. Por ejemplo. Necesito que me des una oportunidad. Pero al mismo tiempo. Yo sé. Que lo que yo estoy diciendo. Va a ser muy difícil que lo cumpla. Pero quiero creer en que sí lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo. Es una lucha con uno mismo. Es que está en una lucha consigo mismo. O consigo misma. Da igual. Una persona que está de verdad. Ay piedad. Me estoy agobiando. Nada más. De pensar en ello. De verdad. Como te he dicho. Alguien a lo mejor aquí. Que quiere cumplir su palabra y tal. Pero después te ha quedado la energía de fallecimiento. Esto está hablando de finales. Esto está hablando de tristezas. Puede que si tú no rechazas. Y que vas a tomar una decisión. Como hemos dicho. Dejando las emociones aparte. A esta persona. Como que no le va a gustar mucho. ¿Qué quieres que te diga? Yo te veo seguir en tu camino. Te veo seguir en tu camino. Y esta persona de verdad. Yo no sé quién es esta persona. Pero que quiere sí o sí quiere volver a tu vida. Ya no sabe qué hacer para regresar a tu vida. Si es que muchas veces la gente quiere regresar sencillamente por su bienestar. Esta persona también quiere regresar por su bienestar. Tiene como una energía de apego impresionante hacia ti. Pero que no quiere hacerte daño. Claramente está omitiendo algo. No está diciendo algo. Pero tampoco viene a ser algo muy malo. La gente. Cada uno es como es. Pero ya te digo. Pero te vuelvo a decir. Yo veo que tú vas a seguir con tu camino. Esto es general. Y al fin y al cabo, polla. Claramente cada uno hace lo que quiere. Unas cartitas más de este oráculo. A ver qué te dice. La carta del 14. Se está viendo bien. El 25. Y la carta del lunes. Energía de la luna. Que viene a hablar de ti también. Signo de Piscis. Y nos habla de esas emociones. Y ese tipo de sentir. Una energía bastante bonita. Pero que cuando no está bien. No está muy bien. Para nada. No está muy bien. ¿Vale? A veces se habla de un estado mental. Un tantito caótico. Un tantito maniático. ¿Vale? Por ejemplo. No sé. Tampoco tiene que ser suyo. Algo tuyo. Sí o sí. Pero que este lunes. Probablemente una charla. Un hablar. Y todo este tipo de cosas. Pero que está hablando de situaciones. Como te he dicho. Esto va a pasar muy rápido. Esto va a pasar muy rápido. Habla de situaciones de corto. De un tiempo corto. ¿Vale? La carta del 25. Situaciones laborales. Tú estás muy liado con situaciones aquí laborales. Signo de Piscis. En fin. La carta del 25. Habla de situaciones legales. De situaciones de papeleos. De situaciones con las que a lo mejor vas a necesitar algún tipo de guía. Del médico. Del gestor. De quien sea. ¿Vale? Del banco. Pero que también estamos hablando de hablar con un grupo de personas. O con una persona con el fin de llegar a un acuerdo. Con el fin de llegar a un acuerdo bastante bueno. Bastante positivo. Porque la influencia es buena y positiva. Por lo tanto esto pinta bastante bien. Para otros de vosotros. Ahora que me he fijado yo. En la carta del 14. Esta persona probablemente. Esto. Una de dos. O es alguien que tiene que ver con tu situación laboral. Tu jefe. Tu jefa. O es alguien que quiere regresar a tu vida. Pero que sabe que a lo mejor tú estás necesitando de una situación laboral. Te está buscando una oportunidad laboral. ¿Vale? Un empleo. Lo que sea. Y mediante esto. Está regresando a tu vida. Y está omitiendo lo que realmente siente. Como te he dicho con la carta del militar. Esta persona. Pues tú dices. Hombre. Tanto esforzarte. Pues yo que sé. Siente cosas. Pero que no las va a decir. Como si es que me quiero acercar poco a poco. No lo sé. No aplica a la autosituación. La carta del 14. Signo de Piscis. Nos está hablando de regalos. Y de ratitos bonitos. A vivir en conjunto con una persona. Regalitos. Por lo tanto. Puede que estás recibiendo algún tipo de regalo. Como lo que te he dicho antes. Como si es una oportunidad laboral. En condiciones. Como si es una goma de pelo. Que te están regalando. O lo que sea. Cosas muy buenas. La verdad. Y que tienen que ver con asuntos. Firma de papeles. Sentimientos que no se dicen. Y tú eres a lo mejor el que está aquí como. Bueno. Quieres claridad con esta situación. Quieres que se te digan las cosas a la cara. Quieres verlo todo clarísimo. Pero claro. Es lo que tú harías. Es lo que tú. Vamos a decir. Harías ante una situación. Pero. No significa que todo el mundo haga lo mismo. Piscis. Es una lectura buena. Y positiva. Increíble. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.